¿Por qué, si estás en mí, no estás conmigo? Si sabes que te quiero con el alma Pues siempre escucharás junto a tu oído Porque si estás en mí, no estás conmigo No estás conmigo Me pediste amor y te lo he dado Que jurara ante Dios y lo he jurado Que nunca te olvidará y lo he cumplido Porque si estás en mí, no estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo Me pediste amor y te lo he dado Que jurara ante Dios y lo he jurado Que nunca te olvidará y lo he cumplido Porque si estás en mí, no estás conmigo 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 No estás conmigo